Seis capítulos, seis presidentes, un registro inédito nunca antes visto. Este jueves, Patricio Elby. Habríamos quedado como los responsables del fracaso de Salvador Añal. Los demócratas chilenos escogimos para transitar a la democracia el camino de derrotar al autoritarismo en su propia cancha. Estaban gobernados por una gente que creía que la izquierda y el diablo eran la misma cosa. Elegidos. 50 años en primera persona. Gran estreno. Jueves 10 de agosto. Después de Generación 98. Mega.